Continuamos en Visto Bueno Radio. Por seguir con nosotros a las 8 de la noche con 41 minutos, recuerda nuestra página de internet www.elvistobueno.com Pues hoy se publica una encuesta en el diario Criterio que versa sobre la preferencia rumbo al Senado en el Estado de Hidalgo. Nada más recordar que en el PRI y en todos los partidos se va por fórmulas, es decir, van dos candidatos y el sistema electoral dispone que el que quede en el segundo lugar en la competencia electoral entra como de primera minoría. Es decir, hay 62 lugares de mayoría, 32 más de primera minoría y 32 de representación proporcional. Entonces, dicho eso, me gustaría que Roberto, que tiene ahí la encuesta, nos platicara cómo andan los números y los perfiles. Porque yo fui de las víctimas que no pude leer Criterio porque no me llegó... No, bueno, hoy el Criterio no existió, ¿eh? Y hoy me entero, Pepe sí vio el online de Criterio donde realmente levantan una queja de lo que sucedió. Sí, por ahí decían en la versión online de Criterio que, bueno, pues hubo lectores compulsivos porque realmente les gustó tanto el periódico que acabaron con todos en los puestos de periódicos. Entonces seguramente hacía alguno de los perdedores, ¿eh? Bueno, aquí la situación de la encuesta, el día de hoy que refleja el diario Criterio, habla de algunos nombres de los que por el Partido Revolucional Institucional están aspirando a ser precandidatos al Senado de la República por este partido. Individuales, no puedo fórmulas. Este, individuales, o sea, porque nada más es la obligación de registrar al propietario. Pero pensando que la fórmula sería el 1-2 de la encuesta. Gracias, correctamente. Y en este sentido, el diario Criterio que el día de hoy en esta encuesta refleja está midiendo las posibilidades que tienen el actual diputado federal Omar Fayad Meneses, que es presidente del Comité Erectivo Estatal del PRI, el diputado federal licenciado David Penchina Group, la diputada federal licenciada Alma Carolina Vigiano Austria, el licenciado José Antonio Rojo García de Alba, y el diputado federal licenciado Canet Vázquez Góngora. De estos personajes que el día de hoy mide el diario Criterio, el 66% de los encuestados, o de la preferencia bruta, pudiéramos decir, señala que Omar Fayad tiene el mayor número de preferencias, el mayor número de puntos sobre esta encuesta. Después seguiría David Penchina Group con un 41%, con un 28% estaría la diputada Carolina Vigiano, con un 16% estaría José Antonio Rojo García de Alba, y con un 17% estaría el diputado federal Canet Vázquez Góngora. Entre los PRIistas, lo que refleja la encuesta es que estamos hablando que hay una preferencia muy alta en que el actual dirigente del PRI pudiera estar integrando una de las dos fórmulas que habrán de competir en el Estado de Hidalgo por la Senaduría de la República. Eso es lo que nos dice el día de hoy, el diario Criterio en esta encuesta, y que bueno, tenemos también que darle su credibilidad, porque Criterio, en los últimos procesos electorales, ha tenido encuestas asertivas sobre estos temas, ¿no? Sobre todo le ha atinado a lo político. Es decir, las encuestas también tienen un trasfondo innegable en un contexto político. Y alguna tendencia. Claro. Entonces yo nada más diría que la realidad es que no podemos, no podemos oslayar que había una fuerte versión de que el exgobernador Miguel Osorio iba a contender por el Senado. Una vez que esto al parecer no será así, pues la fórmula más sólida en términos de percepción para contender en contra de Xochitl Galvez y Daniel Ludlow sí parecería ser Omar Falladí y David Penchina. ¿Por qué? Pues porque tienen preferencia en la opinión pública, tienen este respaldo, los dos son legisladores. Los dos están identificados con el gobierno de Francisco Olvera. ¿Y han tenido experiencias electorales cercanas? Ahora, eso es lo que dice la encuesta. Vamos a ver si el PRI no se equivoca, porque el PRI se equivoca. Vamos a ver si no se equivocan y toman en cuenta las preferencias o también un poco el sentido común, ¿no? Es decir, de los perfiles que están por ahí. Me parece que más allá del análisis que podamos tener en esta mesa, sí suena a una fórmula competitiva en contra de Xochitl y Daniel, ¿no? Oye, esa encuesta puede levantar en todo el estadio de algo en Pachuca. En todo el estado es un curso que hacen en diversas secciones electorales, en diversos distritos electorales federales. Ese es el ejercicio. Por ejemplo, hay una pregunta... Pero yo desde el punto de vista de la expresión sí quisiera yo decir que no es aceptable por ningún motivo, por las razones que hayan sido, que algún grupo o personaje haya querido afectar la circulación de un diario. Porque al comprar o quitar o confiscar o hacer lo que quieras hacer con el periódico, automáticamente desnivela la capacidad de información y los perjudicados son... No, bueno, ya es de la escuela de Gonzalo N. Santos, ¿no? Yo sí presento. Esa es una queja que no debe existir. Porque la visa es para que haga más tiraje, ¿no? No debe existir, ¿eh? Por ejemplo, Criterio también hace una pregunta que dice, independientemente de su participación, si hubiera elección para escoger a los candidatos a senadores por el PRI, le hacen pregunta al ciudadano, ¿por cuál de los siguientes candidatos votaría usted? Omar Fallat Meneses presenta el 46% de esa preferencia, David Benchina Group el 16%, Carolina Vigiano con el 9%, José Antonio Rojo con el 7% y Canek Vázquez con el 4%. Y ninguno no contestó el 18%. Entonces hay una preferencia clara sobre esta situación. En el otro contexto de lo que había platicado el 66% que guardaba Omar Fallat, era, ¿ha oído hablar o no de Omar Fallat? O sea, es conocimiento y preferencia. Conocimiento y preferencia. Entonces, es una encuesta que, Criterio no se ha equivocado en las últimas encuestas que ha dado a conocer, pero bueno, habrá que esperar los tiempos que al interior del Partido Revolucional Institucional se conserven porque a partir del día sábado 21, si no me equivoco, estaríamos hablando de que ante el órgano auxiliar se estarían registrando los que aspiren a ser precandidatos al Senado de la República en las instalaciones del Partido Revolucional Institucional. Y bueno, ya sabremos ese día, el día 21, sábado 21. ¿Quiénes son los suplentes de Fallat? No, pero los suplentes actuales como diputado de Fallat y de... No me acuerdo, el suplente de Omar Fallat es uno que fue alcalde del municipio de San Felipe de Orizatlan, exalcalde, Andrés, no recuerdo cómo se llama el nombre, me equivoco, y el caso de David Penchina Group es Luis Parroquí, ¿no? No, no, es una mujer blanca... Ah, Blanca Luzoto, Blanca Luzoto. Blanca Luzoto, que es la actual síndico procurador del municipio, ¿no? Le tocó un ratito ahí. La Blanca Luzoto. Que le brillo a la curul. Que por cierto, Blanquita no ha salido de la iglesia, y no le ha dicho que sea Penchina, ¿eh? Que sea Penchina, bueno. Sí, porque le tocaría... Ya tocaría un ratito en la Villa. Bueno, en el momento le tocarían... Va a tener foto en la tribuna. Con una corona de espinas rumbo a la Villa. Ya le tocarían siete meses de la legislatura. Ah, ya, un mes. Ahora... Porque entran en funciones el primero de septiembre. Una pregunta, Robert, tú que eres experto en estas líneas. Y si no, pero son los que inventas. Sí, claro. No, siempre el fundamental. A ver, tú que sabes, y si no, tuiteas. Va a haber varias fórmulas. Son dos fórmulas. Va el PRI, va el PAN, pero también va el Verde. Sí, por el caso de Hidalgo solamente... A ver, sí hizo convenio de coalición, que es Compromiso por México, si se llama la coalición del PRI-Verde Ecologista con el Partido Nueva Alianza. Y en el Estado de Hidalgo solamente el convenio de coalición va a operar para dos distritos electorales. Que es el caso de Tulancinco de Bravo y para el caso de Tepepulco. En el resto de los distritos, que es Cuejutla, Ixmiquilpan, Tula, Pachuca... Y este... Me falta uno más. Es lo malo de empezarlos a decir. Este... Me falta un distrito más, porque estamos hablando de siete distritos electorales federales. En esos distritos, el PRI habrá de postular a sus candidatos, el PAN, a sus candidatos, el PRD, el Verde Ecologista y el Partido Nueva Alianza. Y en el caso del Senado de la República, de la misma forma. No va a operar el convenio de coalición y ahí el Verde Ecologista y Nueva Alianza postularán a sus propios candidatos y el PRI lo hará de... Bueno, ¿y cuándo deben renunciar los diputados actuales? Los diputados actuales tendrán que pedir licencia, no pueden renunciar. No pueden renunciar. No pueden renunciar. Tendrán que pedir licencia de manera muy anticipada, yo creo que unas 48, 72 horas, en lo que la permanente del Congreso les autoriza que puedan... Les autoriza la licencia para poder estar en posibilidades, conforme al Estatuto del PRI, de poderse registrar como aspirantes a precandidatos. O sea, si las elecciones son en julio, ¿cuándo deben renunciar? Si las elecciones son en julio, no. O sea, para poder... Dentro del proceso interno hay una obligación. Hay una obligación. Pero dentro del proceso constitucional hay una distinta. Que son 90 días antes... 60 días antes de la jornada electoral. Es que a eso me refiero. Esa parte constitucional es la que les podría afectar en caso de que alguien no renunciara. ¿O no? Lo que es cierto es que si quiere contener a los diputados no habría problema. Omar Faya, si quiere contener tiene que ser el PRI. Pero por cuanto antes, porque es juez y parte en este momento. No, pero ese es otro. Aquí lo que sucede es que si, por ejemplo, él estaría obligado, como dirigente del partido, al momento de presentar su registro, solicitar licencia al cargo como dirigente del partido y aparejar su licencia como diputado federal. A ver, pero la licencia solamente se puede pedir mientras estén en periodo ordinario. No, porque ya hay una modificación que se hizo a la ley orgánica del Congreso de la Unión, en donde tiene facultades y posibilidades la junta permanente del Congreso Federal para poder autorizar esas licencias. Bueno, y el periodo ordinario empieza en febrero. El periodo ordinario es estimado. Fueron previsores. Este, se previó a partir de esa reforma que hubo, que fue muy interna para este tipo de cosas. Ah, está bien. En 2006, pues bueno, se generó esta situación. Y esa posibilidad... Tradicionalmente, la permanente no tenía... Pero, y en el caso, tengo que tratar de comentar algo que señaló Gerardo. Actualmente, Omar Faya, ¿es juez o parte en la dirigencia del partido? No es juez. No, no, no. Es parte, no es juez. ¿Por qué? No es juez, no, porque hay una comisión. Dentro de nuestro partido, dentro del PRI, hay una Comisión Nacional de Procesos Internos, que es la que se encarga de conducir y desarrollar y calificar el proceso interno de nuestros... Pero lleva mano con los demás, porque se presenta el partido, trae los reflectores, trae todos. Pero también los diputados federales. Es un ejercicio. Se presenta el partido, es diputado federal. Es un ejercicio, porque al final de cuentas, en su momento todos han sido también hasta presidentes de un partido, y con los que aspiran. No, no, no. No, pero además, además, Roberto, no hay necesidad de presionar eso. El propio Omar dijo que iba a renunciar a finales del mes. Sí, a pedir su licencia. A pedir su licencia. O sea, es sano por la equidad mismo del procedimiento. O sea, no. No creo ya, ya en 15 a 20 días más o menos, no le pasa nada. Y daré un buen mensaje de equidad en el PRI. Vamos a ver una contienda interesante, ¿eh? Vamos a ver una contienda interesante en el Senado y en las diputaciones federales. Y ahora este año... Nada más un segundito, porque me parece que la posibilidad de la diferenciación del voto será muy interesante. Es decir, toda vez que el PRI no lleva convenio y coalición en cada uno de los distritos para diputados federales, o en el caso de las senadurías, podremos ver cómo juegan Nueva Alianza y el propio Partido Verde, en esa suma y resta de votos, y el propio Partido Acción Nacional, cómo juegan los partidos a quitarle votos en ciertas regiones, por ejemplo, al PAN, para favorecer al PRI sin ir en coalición. Pero yo creo que el ciudadano ya está pensando también en la necesidad de que si gana un partido la presidencia de la República, tenga mayoría en la Cámara, porque gran parte de lo que ha sucedido, y la lentitud con la que se autorizan y pasan las reformas, tenemos problemas de un freno. Yo creo que sería conveniente que todos... Salvo en Tulancinco. Porque si el presidente debe ganar, las izquierdas deben ganar en Tulancinco. Por ejemplo, el comodio... No, déjame decir algo rápido. Esta elección, por ejemplo, aún cuando haya coalición registrada, el registro es individual. O sea, vamos a pensar que me favorezca el proceso interno del PRD como cadastro ciudadano, participe, me va a registrar el PRD, PT, Movimiento Ciudadano y Ciudadano. Así va a aparecer en la boleta electoral, ¿eh? Entonces, quien quiera votar por cada partido, y eso va a servirles a ellos para sus porcentajes. Igual va a ser en las coaliciones, en las coaliciones, por ejemplo, en Tulancinco, que va la coalición con Panal y PRI, va a estar en los tres partidos el nombre de cada uno en cada partido. Incluso hay representantes de todos los partidos en el IFE, no hay uno de la coalición. Entonces, esta vez tiene ese ingrediente, que igual se puede prestar, si alguien vota de los tres, ¿va a ser legal o no va a ser legal? ¿Quién sabe? Lo tienen que dilucidar, porque este año así se va a dar el proceso, y eso va a servir para que los partidos se dimensionen con exactitud, y no los partidos bisagras se beneficien de los otros. Ahora sí se van a poder dimensionar por los porcentajes de permanencia. Por ejemplo, para el caso del convenio de coalición, rápidamente, en el caso del PRI, el PRI hizo convenio de coalición para postular a 20 fórmulas de candidatos a senadores por el principio de medio relativa, en 32 entidades federativas, y a 125 fórmulas de los 300 distritos electorales o nominales a nivel nacional. Ese es un dato que ojalá pudiera ser de interés para la ciudadanía. Yo creo que, dada la dinámica electoral en el país de la vida democrática, pues nos enfrentamos en cada elección a la madre de todas las elecciones. O sea, se van conjuntando toda una serie de elementos inéditos que van haciendo muy peculiar cada caso. Pues vaya, sí creo que va a ser inédita, creo que tiene notas... Desde la campaña, ¿no? Desde las campañas, estas campañas que iniciaron y no iniciaron oficialmente, o sea, hay eventos y hay comunicaciones que nada más debemos oír los partidarios, o sea, los miembros del tercer partido, no todos los demás, entonces hay que taparse los oídos. ¿No paramos de vista, Carmen, en la alquilada de género? Sí. Sí, la alquilada de género, digo, el COFIPE lo señala muy claro. Para todos los partidos, ¿eh? No podrán postular a más del 70% de candidatos de un mismo sexo. Por ejemplo, en el caso del PRI, hay una obligación más allá de esa obligación que marca el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que es que el estatuto del PRI obliga a postular al 50% de hombres, al 50% de mujeres, y dentro de ese mundo del 100%, un 30% de mujeres. Y como no la puedo aguantar, ¿y los gays? ¿Cómo jugarían? No es pregunta. No, no, si tienen, no, no, si tienen ya el cambio de... Entonces, tendría que decir... Si tienen el cambio legal de nombre... Pero bueno, por equidad de género... Si les está reconociendo derechos en todos los ámbitos, tendría que haber un apartado especial en ese sentido. Incluso... No se contempla, actualmente no se contempla, ¿eh? Porque en la norma turrancino tenemos un transvesti. No, no. Está compitiendo contigo, ¿no? No es transvesti, es transgénero se llama. Transgénero. Está compitiendo como precandidata, pero ella tiene su... O sea, es mujer. Es mujer, legalmente es mujer, y está compitiendo como mujer en el proceso interno. Ok. Hago así, porque con APRES puede estar aquí, ¿eh? Puede ser su compañera. Pues está bien, no, y además está bien. No, 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 está bien, nada más que hay que aclarar que sí se requiere legislar sobre ese estudo. Claro, sí, pero actualmente no lo... No lo tomo en cuenta, es claro. No, porque son conceptos jurídicos diferentes. Una parte es el género y otra parte es la preferencia sexual. Entonces, pues jurídicamente está muy claro. Bueno, yo creo que el candado de género es eso, un candado. No creo que un partido que se dice democrático necesite esos candados. Pero bueno, ha sido la larga lucha de las mujeres y ha sido la única manera de romper con las inercias, ¿no? Así es, son las 8 de la noche con 59 minutos. Hemos llegado al final, ingeniero. Muchas gracias. 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 Muchísimas gracias Roberto Rico, José Luis Antón. Agradecemos encontrarles a Jorge Martínez en producción, Adriana Reta y Luis Manzano. A usted le agradecemos el que nos haya escuchado una vez más. Y el próximo lunes en punto de las 8 lo esperamos más en una mesa más de diálogo y análisis de Visto Bueno. Que tenga excelente inicio de semana. En Ecula Superestación presentó Visto Bueno Radio.